¡Fuerte! Un solitario gol de Mapate conseguido en el minuto 15 del primer tiempo le sirvió a la Andorra para sumar los tres puntos que se pusieron en juego ante el Borja. El partido que había levantado cierta expectación, ya que los borjanos se encuentran en un buen momento de forma, no fue de los que hacen afición, ya que ambas escuadras estuvieron muy inconsertadas con el sistema táctico dispuesto por los dos entrenadores de ahí y que las ocasiones de gol fueran contadas. El encuentro comenzó con un Andorra dispuesto a romper el empate inicial lo antes posible. Fue Mapate al recoger un lanzamiento de brief desde la derecha del ataque local el que abrió el marcador. Desde ese minuto 15 hasta el final del primer tiempo ya no hubo opciones para conseguir más goles, a excepción de una falta a favor de los locales que pidieron penalti pero que el colegiado señaló fuera del área. Tras el paso por los vestuarios el técnico borjano recompuso a su equipo con dos cambios ofensivos buscando con ello una mayor profundidad. El sistema no le funcionó ya que la Andorra estuvo muy bien en la parcela defensiva y en rápidas contras ponían en peligro el portal defendido por Santi. En los últimos minutos el Borja a base de colgar balones sobre el área local intentó desesperadamente conseguir el gol del empate pero una vez más las buenas intervenciones de Unai lo impidieron. Hemos entrado muy bien, yo creo que ha sido un partido de mucho mediocampismo, los dos equipos hemos intentado siempre buscar que la zona de mediocampo no fuera superada y el planteamiento ha sido muy similar en ambos equipos, yo creo que los dos hemos entrado con tres jugadores en mediocampo, los tres hemos intentado desbordar con nuestro jugador más desequilibrante desde banda izquierda, nosotros con Briz, ellos con Barba y bueno, teníamos claro que por ahí podía venir el peligro, teníamos claro que arriba con Javi Rodrigo también había que tener mucha precaución en velocidad sobre todo a espalda en un campo grande como el nuestro y la verdad es que bueno, he visto a dos equipos con buena disposición he visto a dos equipos entregados absolutamente a la disputa del balón, he visto a dos equipos con buena disposición física y bueno, he visto a dos equipos que han trabajado mucho pero como bien dices ha habido muy pocas ocasiones de gol nosotros hemos tenido suerte de poder aprovechar la que hemos tenido y creo que en la segunda parte no ha habido ningún disparo a puerta por parte de ninguno ¡Gracias!